Nuevamente nos encontramos en la iglesia adventista de Vanhoel y estamos estudiando el tema del santuario. Hoy que estaremos estudiando tanto el candelabro como el altar de incienso. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, pero antes de esto quiero comenzar mostrando el video con respecto al candelabro. Este artículo era hecho completamente de oro. Completamente de oro era hecho. Tenía tres ramas a cada lado y tenía un branch, una rama central, un tronco central al cual las otras ramas estaban conectadas. Era un artículo verdaderamente precioso el que podemos ver allí. Ahora, me gustaría comenzar con el texto que encontramos en Éxodos capítulo 25, versículo 13. Éxodos 25, versículo 13. Harás además un candelabro de oro puro labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Ahora, la palabra de Dios dice, You shall make me a lampstand of pure gold, worked with the hammer. It shall be its base, its branch, and all the other branches, its apples and flowers shall be made of gold. And I want to begin with a question today. Quiero comenzar con una pregunta hoy. ¿Qué tan importante es la luz para nosotros? How important is light for us? Es muy importante. De hecho, en nuestras casas, si no hubiera luz, probablemente nuestra comida se dañaría. El refrigerador no funcionaría. Nos estaríamos dando golpes en todos los lugares por la noche, si no hubiera luz. La luz es muy importante. Light is very important. Actually, in our homes, if we didn't have any electric power, any light, our refrigerators will not work and our food will spoil. And we will be tripping with everything at night. So light is very important. But that's not the type of light, and it's neither the light that we have here that I'm asking about. Pero ese no es el tipo de luz del cual estoy preguntando. Estoy preguntando con respecto a la luz de Cristo en tu vida. I'm asking in reference to the light of Christ in your life. Si es importante la luz del mundo para que podamos caminar y podamos andar y podamos vivir, la luz de Cristo es mucho más importante en nuestra vida. If natural light is important for us to live, the light of Christ is even more important for our spiritual life. As we continue walking into the sanctuary, we will see. I want to place each one of us in there and try to gather everything with all the senses. Quiero que nos imaginemos que estamos allí. Vamos a tratar de usar todos nuestros sentidos. So as we walk in there, the first thing that we will perhaps smell, and if you're hungry you will smell it first, is the bread and the oil that was poured out on it. And then you will start smelling the incense. And then you start feeling the heat from the lamp. So it may feel like a very cozy and comfortable place. But perhaps you may start realizing that it's also an intimidating place. Because the presence of God Almighty, the Holy One of Israel, was right behind those curtains. Ahora, cuando tú entras allí, tú puedes empezar a oler la esencia y saborearte de los panes. También puedes comenzar a oler la deliciosa tragancia del incienso. Y puedes sentir inclusive el mismo calor de las lámparas que hacía que fuese un lugar bastante cómodo, bastante parecido a nuestros hogares. La casa del Dios. Pero de repente tú podrías sentirte sobrecogido por un temor, por una intimidad, porque te darías cuenta que detrás de esa cortina se encuentra Dios, el Santo de Israel. En Levíticos 24, verso 3, leemos que fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. So we read here that right outside of the testimony, let's read in Levíticos 24, verse 3, it says, Outside the curtain that shields the ark of the covenant law, in the tent of meeting, Aaron is to tend the lamp before the Lord from evening till morning continually. This is to be a lasting ordinance for the generations to come. So we can read here that this was a mandate to be done daily. Así que leemos que esto es algo que se debía de hacer a diario. Now, one of the very interesting things, una de las cosas muy importantes, is that this fire that was used to keep it on had come down from heaven by God himself. When the tabernacle was inaugurated, fire came down from heaven and consumed the sacrifice. And so the coals that were here were always to be added, but the first ones were lightened by the fire from heaven. So you could never bring fire from outside. This was always to be burning, day and night. And the fire to put on the lamps and to trim, and also for the altar of incense was to be taken from here, from the coals. So, when the people of Israel inaugurated the sanctuary, from the ciel of God himself came fire and came down from the altar of the sacrifice. And it was that same fire that was used to maintain the lamp and the altar of incense. So, on the first side, we may imagine that the most important thing for this lampstand was to give light to the whole room, right? But that's not so. Really, if you pay attention, you will notice that it's right in front of the table of showbread. because it was there with the intent of giving light, you know, sharing its light upon the table of showbread. And I will give you the significance of it. En realidad, aunque nosotros podamos imaginar que el propósito era para iluminar el cuarto, no era ese propósito únicamente, sino que era para dar su luz sobre la mesa de los panes. Y vamos a ver cuál es el significado de esto. Leemos en Salmo 19, 105, que dice, Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. That's what he says in English. ¿Ok? Porque, basados en lo que conocemos hoy, el propósito principal del candelabro de oro parece haber sido resaltar, poner el foco de atención en la mesa de la presencia de Dios. So, the candlestick, the main purpose was to give light. And I don't use the other word because of my English. To give light on the table of showbread. And so, that was the purpose of it. Because this table, as we mentioned yesterday, represented what? It represented the Lord's offer, which at the same time represented the death of Christ, and also the resurrection. Because this bread was already risen. Actually, it did have sitenia levadura. And so, and it also represented the sacrifice of Jesus Christ on our behalf. So, the purpose of the candlestick was to give light to this table. Así que, el propósito era para iluminar la mesa que de la cual hablamos representaba la Santa Cena, la cual habla de la muerte, de la resurrección de Cristo y de su regreso. De hecho, la Santa Cena habla del regreso de Cristo también. Entonces, iluminaba esos aspectos de la palabra de Dios. Recuerden que el pan también es un símbolo de la palabra de Dios. Así que, sin la Biblia y sin el Espíritu Santo, no sabríamos nada de Jesús. No sabríamos sobre su vida. No sabríamos sobre su ministerio. No sabríamos sobre su muerte, su sepultura y su resurrección. No sabríamos acerca de las profecías que declaraban que todo esto iba a acontecer. Because without the Word, without the Holy Spirit, and the Word of God, we would not know anything about Jesus. We would not have known about the prophecies that spoke about His birth, the prophecies that spoke about His life, His death, and resurrection. The only reason why we know is because the Holy Spirit gives us the light of understanding the Word of God. Have you ever noticed that many people, they know about the historical event of Jesus' life, death, and resurrection, but they discarded it as a myth. ¿Sabían ustedes que mucha gente saben acerca de los eventos históricos de la vida, muerte, y resurrección de Jesucristo, pero los descartan como si fuese un mito? ¿No creen que esto es real? And the reason why this is the case is because they don't have the Holy Spirit. So when they read the Bible, they read it as a book full of myths, stories, fairy tales. Entonces cuando esas personas que no tienen al Espíritu Santo leen la Biblia, lo ven como un libro de cuento de niños, de invenciones que no son reales. So para entender la Palabra de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es que la lámpara estaba justo enfrente de la mesa de los panes. And so in order to understand the Word of God, truly for what it is, we need the Holy Spirit. That's why it was right in front, right across from the table of showbread. Now, the candlestick or light in the Bible represents the couple of things, multiple things. De hecho, la luz en la Biblia representa un par de cosas. En primer lugar, representa a Jesucristo que es la luz del mundo. Y eso lo podemos leer en Juan capítulo 1, verso 69. We can read in John chapter 1, verse 6 through 9. Juan 1, 6, 9 dice, Un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que viese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que viese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y eso está hablando acerca de Jesús. En inglés dice, There was a man sent from God whose name was John. He was sent for as a witness, to bear witness of that light, that through him all might believe. He was not that light, but he bore witness of that light. That is the true light which gives light to every man coming into the world. So that light that gives light to every man coming into the world is Jesus himself. But the scripture also says that the light represents the church. Pero las escrituras también dicen que la luz representan a la misma iglesia de Dios. Y eso lo leemos en Apocalipsis 1, 20, donde dice, El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Ven cómo los candeleros representan qué? A la iglesia. So in Revelations 1, 20, we read. Revelations 1, 20, we read. The mystery of the seven stars that you saw in my right hand and of the seven golden lampstands is this. The seven stars are the angels of the seven churches and the seven lampstands are the seven churches. So we can clearly see that the Bible speaks of the candlesticks as the church itself. That's why we're called to share that testimony to the world. But then the last way in which light is used is the physical giving of light. Harás además un candelabro de oro puro alabrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copras, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. So the next way in which the Bible speaks about light is the normal way by which we know it. Which is to actually give light where it is lighting. Now, it's very interesting that we don't have any information about it. Except that it had three branches on each side and then a central branch. Es muy interesante que no se nos dan las dimensiones de este artículo. Solamente se nos dice que tenía tres ramas a un lado y tres ramas a otro. ¿Cuánto es eso? ¿Tres más tres? Seis. Solamente seis ramas y tenía una rama central para hacer un total de siete. Entonces, it had three branches connected to the central branch. Y la significancia de esto es que sin Jesús como el centro de nuestra vida, nosotros no somos más que un simple seis. Porque seis es el número del hombre, nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Así que necesitamos ser completados por Cristo al centro de nuestra vida. Él tiene que estar en el centro de nuestra vida para nosotros tener, ser completos. Que recuerden que siete es el número de la plenitud. Ahora, algo que sí se informa con respecto a este, no se nos dice el tamaño, pero se nos dice el peso. Se nos dice que pesaba un talento. Ahora, no sabemos mucho sobre cómo se fue hecho. Sabemos estos detalles que escribimos aquí. Pero sabemos sobre su peso. Es el peso de un talento. Un talento. Y así, un talento es alrededor de 75 libras. Un talento es cerca de 75 libras. Quiero que lean este versículo conmigo. Dice, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Cuando David estaba conquistando, había un rey que tenía en su cabeza una corona de 75 libras. Algunos de ustedes han estado en el ejército y saben que nosotros hacemos rock march. Y solamente ponemos de 35 a 50 libras cuando tiene todo el equipo con el rifle y todas las cosas. 75 libras en mi cabeza. Qué opulencia la de este hombre. So here it says, and he took the crown from the head of that king, which weighed one talent, and it was pure gold. And it had precious stones, and it was placed over the head of David. David must have been very strong too. And he also took a great spoil from the city. Okay? Now, to keep it in perspective, ahora para ponerlo en perspectiva, en el Nuevo Testamento también nos habla de un talento. Nos dice Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Recuerdan cuando mi carro se me dañó cuando venía que había granizo? Y se me averió todo, me tocó mandarlo a arreglar. Imagínense un granizo de 75 libras. Destruye el carro completamente. Es un poquito exagerado, pero sí destruiría el carro. And so, the book of Revelation actually helps us to put this into perspective, because it speaks of, in the time of the end, there will be hell coming from heaven, and it will be the weight of a talent, of those 75 pounds. Can you imagine 75 pounds falling at full speed on your vehicle? Probably it will stab you on your tracks. And so, that's what he was referring to, that's how heavy this candlestick was. Así de pesado era este candlestick. ¿Y por qué será que no establecían alturas o dimensiones? Why was it the case that they didn't have any dimensions for the height? Many commentators, they believe it to be, because there is no limits to the usefulness of the Christian when you have the Holy Spirit in you. There is no limit to the usefulness of the Holy Spirit in your life. Muchos comentadores bíblicos dicen que el hecho de que no tenía alturas ni dimensiones representa el hecho de que no hay límite que se le pueda poner al Espíritu Santo en cómo usar al cristiano o en ayudar, cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar en nuestra vida. El Espíritu Santo no tiene límites. Siempre que nosotros lo deseemos, Él nos puede ayudar a crecer y a crecer más cada vez. Entonces, another interesting aspect in reference to this is that it had almonds on it, right? And back in those days, the almond tree was called the Awakener because it was the first tree that would bear fruit at that time, in that region of the earth. Algo bien interesante con respecto al candlestick es que tenía almendras. Y esas almendras, y el árbol de almendras durante ese tiempo era el primero que surgía durante que daba fruto. Entonces llegó a ser conocido como el despertador, ok? Y me gusta la forma como Juan mezcla estos dos aspectos, la luz y la vida. Porque noten que este candlestick representa qué? Vida, representa un árbol. Notice how this candlestick represents life. And I like how John puts this together. He joins the giving of life with life. And we can read that in John chapter 1 verse 4. That it says, In him was life, and his life was the light of man. Leemos Juan 1.4 dice, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces allí él pone a Jesús como el símbolo de qué? De ese árbol que da vida, pero al mismo tiempo da qué? La luz. So he speaks of Jesus as being both, the giver of life, which is what the candlestick had, life. It was like a tree, but it also gave its light. It shared its light for people to see. But then there is somebody who puts three elements together. The fact of being the awakener, the new life, and the light. And me gusta cómo Pablo pone juntos tres aspectos bien importantes. Tanto la vida, como el despertar, como el recibir. Miren cómo lo dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará, o te dará luz, Cristo. Entonces podemos ver claramente cómo se juntan esos tres aspectos. Despierta, el despertador, el levántate de los muertos, la vida, y te alumbrará, Cristo. Y Cristo te dará la luz. Entonces podemos ver cómo allí se nos muestran esos tres aspectos. En Ephesians 5, verse 14, we can read. This is why it is said, Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. He shines light on you. And so we can see those three points connected there. The fact of the awakener, right? Wake up, the awakener. From the dead, and then the giving of light will shine on you. It's very interesting how Paul is calling us dead walkers. Es bien interesante cómo Pablo nos está llamando zombies. He's saying that we are dead, right? He says, levántate tú que duermes, y levántate de los muertos. That's very significant. Because he's saying that without Christ, without Christ shining his light on us, what happens? We're dead. Nos está diciendo que sin Cristo alumbrando sobre nosotros somos más que muertos, right? No, somos muertos sencillamente, sin Cristo alumbrando su luz, su vida en nosotros. Exodos 37, 17 dice, Hizo a sí mismo el candelero de oro puro labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, ornamentales y sus flores eran de lo mismo, ¿ok? Entonces, dice, el tallo o la caña en esos 37, 17 representa ¿a qué? A Cristo. Y esto nos recuerda también a la vid. Now, the candlestick also helps us to remember the vine, ¿ok? Because it says that Christ is the vine, the true vine. And my father is the workman, ¿ok? The one that prunes the vine. La Biblia dice que Jesús es la vid verdadera y el padre es el labrador. Y vemos también que nos dice que si estamos fuera de él, nada podemos hacer, ¿cierto? Así que si no estamos conectados a esa rama central, no podemos tener vida en nosotros mismos. ¿Ok? And so, without being connected to that central branch, which is Jesus Christ, then we wouldn't have life in ourselves. Entonces, el candelabro de hecho es rico en emblemas de la naturaleza del testimonio cristiano que fluye de nuestra dependencia en la justicia de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debe de brillar en nosotros? La justicia de Cristo. What is it that should be shining through us? It is Christ's righteousness. When people look at us, they should see that we have been transformed by His love, we have been transformed by His righteousness, and by His power. Hence, we will act accordingly, with loving kindness towards others. ¿Ok? It's only, es solamente a través de la luz de Jesús que podemos verdaderamente tener la luz en nuestras vidas. It is only through the light of Jesus Christ that we can shine light in our own light. John chapter 8, verse 12, says, Juan capítulo 8, verso 12, dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. So here He says, that Jesus said again to them, I am the light of the world, he who follows me shall not walk in darkness, but the light of life that he shall have. Efesios 5, verse 8, dice, Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Ephesians chapter 5, verse 8, says, For you were once darkness, but now you are light in the Lord, live as children of light. So what is this telling? It's saying that once we accept Jesus Christ, the true light, which gives light to every man coming to the world, then we are no longer out of the darkness. That darkness in which the world, in which we live, inhabits, and lives, and do all their doings. Nos está diciendo este texto muy claramente que una vez que nosotros aceptamos a Cristo como la luz del mundo que vino a iluminar a cada hombre, entonces ya no podemos vivir más como en las tinieblas, sino que tenemos que andar como hijos de la luz. Mateo 5, 16, por eso dice con respecto a la iglesia, Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16, dice Otros dos símbolos significativos que se pueden ver incluyen el hecho de que estaba hecho de oro puro y tenía siete ramas. El oro puro es una representación de la deidad y la perfección de Cristo y el siete es el número de qué? De la plenitud, de la perfección. El creyente se completa, como lo dije anteriormente, con la perfección de Cristo. Amén. Y, uh... So, how does the Holy Spirit, which is what the candlestick represents, how does He help us? He helps us in at least three ways, if you're taking note. This will be a good time. He said, He helps us by shining the light of the presence of God, making us know God, or helping us to know God. And then also, number two, by shining light in our prayers, helping God understanding our prayers. And then, thirdly, it shines the light of God's power, helping us to walk in the fortitude of God. Entonces, nos ayuda de tres formas el Espíritu Santo, que es la representación del candelabro. Nos ayuda brillando la luz de la presencia de Dios, haciéndonos conocer a Dios. Ilumina nuestras oraciones, ayudándonos a ser conocidos por Dios. y le da poder a nuestra vida para que podamos caminar en la fortaleza de Dios, en la vida que Él desea que caminemos, ¿ok? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Solamente el Espíritu Santo puede llevarnos a conocer a Dios, a conocer a Cristo como nuestro mediador, a conocer a Cristo como nuestro Dios. El Espíritu Santo, aún después de hacer eso, Él continúa como nuestro consejero, nuestro confortador y como nuestro fortalecedor. Dejame contarles una historia. Y so the Holy Spirit actually helps to encourage us and to keep us focused so that we will not take our eyes away from God. There was a time in which this woman, she was in a wagon, in a train, and she was going to meet with her husband at a certain station. And she asked the gentleman who was in charge of the brakes to remind her so that she would know where to get off. En una ocasión, una mujer estaba en, iba de viaje a encontrarse con su esposo y le pidió al señor encargado del freno que le dijera dónde estaba la estación para ella bajarse. Suddenly they stopped because they had mechanical issues. De repente pararon porque tenían problemas mecánicos. And one of the passengers, thinking that was the right stop, he told her to get down. Y uno de los pasajeros, pensando que salió a la parada, le dijo que se bajase. And as this woman came down, there was a snowstorm. Y cuando esa mujer se bajó, había una tormenta terrible de nieve. And when they finally arrived to the stop, the brakeman came and he asked for the lady when he couldn't find her. Cuando el señor encargado del freno regresó, cuando fueron verdaderamente a la parada donde ella debería de estar, y no la vio, preguntó qué había pasado con la joven. Y entonces el pasajero le dijo, yo le dije que se bajara en la estación pasada. And so the passenger said that he had told her to come down on that station, the previous station. And so he said, you sent her to certain death. Y entonces se le dijo, usted la mandó a una muerte segura. And as a matter of fact, they sent a rescue team and they found her dead with her baby still alive because she had the baby, she was protecting the baby within herself. Y de hecho, cuando enviaron el equipo de rescate, se dieron cuenta que sí, estaba ya muerta, cubierta por la nieve y su bebé estaba protegido todavía con vida. Now that happens when we follow other people. But when we follow God, He will never lead us straight. I mean, He will always lead us to the path, to the right path. Okay? Not a straight, but straight. Entonces, eso nos pasa a nosotros cuando nosotros no seguimos a otros hombres. Que podemos bajarnos en la estación equivocada y sufrir una muerte segura. Porque hay caminos que parecen rectos a los hombres, pero sus destinos son qué? Destinos de muerte. Entonces tenemos que seguir a ese guiador. Y Dios envió justamente al Espíritu Santo para que fuese nuestro guía. Me gusta mucho la historia de este hombre, el gran explorador noruego Ronald Amundsen. And this is the story of Ronald Amundsen. He was the first one to discover the magnetic meridian in the North Pole. And also the first one to discover the South Pole. So he was quite an adventurer. And one of his trips, he took one of those messenger pigeons. Is that what you call it in English? The pigeon. That comes back, you know, home. Messenger pigeon. And so when he did that, when he found, you know, top of the world, then he let it go free. And then the pigeon returned home. And can you imagine the joy of his wife? When she realized my husband made it and he's alive. Because he was able to let the pigeon go. And how appropriate is this? Because the pigeons, right, doves, are a symbol of the Holy Spirit. And so God sent the Holy Spirit to be our guide. To give us that motivation and that faith. To know that he will return. Así que Jesús envió a esa paloma mensajera al Espíritu Santo para ser nuestro mensajero, para darnos la certeza de que él va a regresar. Ese es nuestro, nuestra paloma mensajera. ¿Ok? Y la segunda manera, esa es la primera manera, nos ayuda a estar siempre enfocados en Cristo, en su regreso. ¿Ok? Dice la palabra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romános 8, versos 26 y 27. Es decir, Romános 8, versos 26 y 27. No sé si no pueden encontrarlo aquí. Es decir, Pero si esperamos por lo que no hay todavía no hay, nos wait por lo que no hay patiently. In the same way, the Spirit helps us in our witness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. You know, He says, Unhonorable screams. That's another translation. Unhonorable words. Let me explain this to you. Déjame explicarles esto que está pasando aquí. En una ocasión, en un distrito, de una conferencia, muy remota, había un pastor, al cual se le dañó su impresora. There was a district in a church where there was a pastor whose printer was broken. Y entonces el pastor llamó a la agencia donde arreglan la impresora. So the pastor called the agency where they would fix the printer machine. But then he realized that he did not have the... He knew it was broken, but he did not know the words to use. He didn't know exactly what was broken. So he could not help the person. He could not find out what was wrong. Entonces, él se dio cuenta, tan pronto empezó a tratar de escribir lo que estaba pasando, que él no tenía las palabras para expresarlo. Él no sabía cómo se llamaban las piezas, no sabía lo que estaba roto. Sencillamente sabía que se había dañado la impresora y que algo no funcionaba. Pero él no sabía cómo se llamaban las piezas. So this agency, they sent a maintenance guy and he came and and then he started calling out all these weird names that the pastor did not know. And sure enough, they were able to help him and you know, in no time, the printer was fixed. Y entonces, de hecho, cuando vino el señor de mantenimiento, empezó a decir estos nombres que el pastor no conocía, palabras que nunca había escuchado y allá sabían lo que necesitaban, enviaron las piezas y rápidamente fue arreglada la máquina. That's what the Holy Spirit does to our prayers. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras oraciones. Many times we don't know what to pray for. Many times we don't know what to say. But the Holy Spirit fix our prayers. And so, many times we receive blessings in our prayers. Because the Holy Spirit added the right words so we receive what God saw fit and not what we, in our imperfection, want it. Entonces, en muchas ocasiones, el Espíritu Santo sirve como ese hombre de mantenimiento. Él sabe las palabras correctas para decir el problema y en muchas ocasiones, cuando nosotros pedimos soluciones a nuestros problemas, las pedimos desde nuestro punto limitado humano, pero muchas veces recibimos respuestas divinas a nuestras oraciones, mejor de lo que esperábamos. Porque el Espíritu Santo juega ese papel en nuestra vida. ¿Por qué es eso? Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. We can read that in the next verse where it says, And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. ¿Ok? So ven que nuestras oraciones son limpiadas, purificadas, de acuerdo a la voluntad de Dios, por el Espíritu Santo. Then, the next way in which the Holy Spirit can help us, la próxima forma en la que el Espíritu Santo nos ayuda, es iluminando el poder de Dios en nuestra vida. It's by giving the power, shining the power of God in our life. And I just want to share with you these words. Y solamente quiero compartir con ustedes estas palabras. Miren lo que dice aquí Dios. Jesús dice, De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Here Jesus is speaking, He says, Truly, truly, I say unto you, the works that I do, he who believes in me, the works that I do, he shall do also. And greater things will he do, because I go to my Father. ¿Qué tan ciertas son esas palabras para usted? ¿Qué tan ciertas son para nosotros? How truthful are those words for each one of us? Is Christ doing greater things through us today? ¿Está Cristo haciendo esas mayores cosas a través de nosotros? ¿O nos estamos limitando nosotros a vivir el cristianismo con nuestras propias fuerzas humanas? ¿Or are we living in ourselves to live the Christian life with our own strength instead of using God's strength? Do you believe Jesus can lie? ¿Ustedes creen que Jesús puede mentir? No. ¿Ustedes creen que esto es verdad? Do you believe this is true? Then we must allow it to be true in our lives. Si creemos eso, de verdad, debemos permitir que Dios haga eso en nuestra vida. Él nos puede usar para hacer grandes cosas, para hacer cosas magníficas. God can truly use us to do great and mighty things if we allow Him to. But it is for us. Then I want to close with this story. I don't know if you have watched this show. It was called Old Couple, Feliz and Oscar. And you know, one of them was really messy, right? And the other one was very organized and he was a good worker and he knew how to cook. Como una buena esposa. He knew a lot of things, you know, he was able to help him. And so, esta se llama Una Pareja Extraña, esta serie, y estaban Félix y Oscar y uno de ellos era bien desordenado mientras que el otro era bien organizadito, sabía cocinar y era buen trabajador. Y eso me recuerda nuestra relación con el Espíritu Santo. And that reminds me of our relationship with the Holy Spirit. We have a lot of mess in our life. We have a lot of dumpsters that shouldn't be there. But then the Holy Spirit comes into our life and He shines His light on it so that we can see it and then He cleanses it. He does all that. He cooks good meals for us. He feeds us. He leads us to go to the Word of God. He gives us the understanding. Y entonces, el Espíritu Santo es parecido al compañero bueno de estos que cocinaba por el otro y le ayudaba porque el Espíritu Santo viene en nuestra vida y Él alumbra esos rincones donde tenemos basura, donde tenemos cosas que no queremos que nadie sepa, donde tenemos esas cosas de las cuales nos avergonzamos y Él alumbra eso allí y nos dice yo mismo te puedo limpiar si tú me permites y limpia todo esto y nos ayuda a mantenerlos limpios. Esa es la relación que el Espíritu Santo tiene con nosotros. Romanos 8.5 dice Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8.5 dice Because those who are of the flesh think on the things of the flesh but those who are of the Spirit on the things of the Spirit. We should be thinking on the things of the Spirit because we have the light of God in our life. Nosotros deberíamos de estar siempre pensando en las cosas del Espíritu porque tenemos la luz de Cristo la luz del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora vamos entonces a conectar nuestro tema con el tema del altar de incienso. Now let's connect our topic with the altar of incense. Let's try to do it quickly in 15 to 20 minutes. And so como podemos ver el altar de incienso es un pequeño elemento as we can see it's a very small item it was all made of gold and it was a lot more expensive than although this was a bigger altar it was a lot more expensive because this one was made of bronze whereas that one was made of gold. Y aunque este era mucho más pequeño el altar de incienso era más costoso que el altar del sacrificio porque era hecho de oro. Cuando tú miras puedes examinar que es el instrumento que está más cerca al lugar santo. As you look you can see that is the item that is the closest to the holy place. And let's imagine we're walking there and we get there in front of the altar of incense and we start looking at the smoke coming over the curtain and we realize the smoke is going to be in the presence of God. Imaginémonos que nosotros entramos al lugar santo y nos acercamos hasta acá y estamos ministrando y vemos ese humo subiendo sobre la cortina y caemos en cuenta que ese humo va a donde? A la presencia misma de Dios ¿Cuál es la relevancia de esto? What is the relevance of this? Well we know that the holy most holy place was a place that was hidden from any curious gaze. Sabemos que el lugar el lugar santísimo era un lugar escondido de las personas que fueran curiosas. Nadie podía verlo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Nadie was able to walk in there only the high priest and die was only once a year. And when he walked in there the whole place had to be filled with smoke lest he die. Had to be filled with smoke from the altar of incense lest he die. That's what the Bible says. Y de hecho cuando él entraba él no podía ver mucho tampoco porque todo el lugar tenía que estar completamente cubierto de humo para que él no muriese. Él no podía ver la gloria de Dios sin ser cubierta por estas por este este humo por estas oraciones. ¿Ok? Y Exodus 30 verso 6 nos dice Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontré me encontraré contigo. Exodus chapter 30 verse 6 says Put the altar in front of the curtain that shields the ark of the covenant law before the atonement cover that is over the tablets of the covenant law where I will meet with you. Sabemos entonces como mencioné que era hecho de madera de acacia y recubierto de oro no era de oro puro como el candelabro So it was a cover of gold but it was also made of acacia wood underneath and so it was not a pure gold unlike the lampstand. We know again that the gold speaks of purity Sabemos de nuevo que el oro habla acerca de la pureza Salmos capítulo 66 verso 18 dice Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad el Señor no me habría escuchado Psalm 66 verse 18 says Psalm 66 verse 18 says If in my heart I regard an iniquity the Lord shall not hear my prayers So cuando nosotros venimos a Dios tenemos que venir con una oración humilde llena de temor de Dios y de arrepentimiento genuino As we come to God we must come with a humble attitude filled with the fear of God and with genuine repentance Me gusta como el hecho de que era hecho de los materiales más preciosos porque no podía ser hecho de cualquier pedazo de piedra que se encontraba en el camino It had to be made of the most precious and perfect material It cannot just be any piece of rock found on the way because our prayers must also be genuine they need to be genuine and truthful unto God y esto representa el hecho que nuestras oraciones ante Dios tienen que ser sinceras tienen que ser honestas no puede ser cualquier oración solamente por salir de paso sino que tenemos que presentar nuestro corazón sinceramente a Dios me gusta como esta oración de arrepentimiento es narrada por David I like how David speaks of this prayer of repentance prayer of repentance en Salmo capítulo 51 versos 1 al 2 dice ten piedad de mi oh Dios conforme tu misericordia conforme la multitud de tus piedades ten borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado we can read here for the have mercy on me oh God according to your unfailing love according to your great compassion blot out my transgression wash away all my iniquity and cleanse me from my sin entonces podemos ver aquí claramente como David habla acerca de venir a Dios con un corazón lleno de arrepentimiento so we can see how here David speaks of coming to God with a heart filled with repentance and we continue reading continuamos leyendo versos 3 al 4 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mi contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio son 51 verse 4 to 5 says against you and you only have I sinned and done what is evil in your sight so you are right in your verdict and justify when you judge surely I was sinful at birth sinful from the time my mother to see me now remember that there is significance in the fact that he was right next to the presence of God hay una gran importancia un gran significado al hecho de que estaba era el instrumento más cercano a Dios y eso representa la importancia que Dios pone en las oraciones de su pueblo de hecho la Biblia dice que si mi pueblo que es conocido por mi nombre se inclinara yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra as a matter of fact the Bible says that if my people who are known by my name or called by my name will seek my face you know calm down and pray then I will hear from heaven and I will hear I will heal their land and so this signifies the importance that God places in prayer esto significa esto representa la importancia que Dios pone en la oración de su pueblo de hecho Jesús dice que su templo será conocido como que como casa de oración para todas las naciones as a matter of fact Jesús dice que este templo será conocido como casa de oración para todas las naciones así que eso debería ser una de las primordial actividades para el pueblo de Dios esa debería ser una de las actividades más primordiales para el pueblo de Dios salmos 51 versos 5 al 7 dice he aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve so he says surely I was sinful at birth sinful from the time my mother conceived me yet you desire faithfulness even in the womb you taught me wisdom in that secret place cleanse me with hisop and I will be clean 2 Corintios dice más a Dios más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que salva so now here he says that he gives thanks to God Paul speaking because he leads us always triumphant in Christ Jesus so that we may manifest the smell the sweet smell of his knowledge because for God we are a smell that he likes in Christ for those who are saved ok for those who are saved we are supposed to be a smell a good sense that smells well quiero mencionar algo aquí la culpa I want to point out something here we just read here on verse 7 cleanse me with hisop and I will be clean acabamos de leer aquí en este texto que nos dice límpiame con hisopo y seré limpio pero hay millones de personas que viven llenos de culpa y resentimiento but there are millions of people that live filled with guilt and resentment and we see that it is important to confess right y vemos que es importante confesar de hecho en uno de los versos que saltía él dice que mientras él mantuvo en sí sus pecados sus huesos se estaban se sentían como muertos dentro de sí as a matter of fact David says that as he kept his sins within himself as he did not confess them to God he felt that his bones were drying up within himself he felt that he was literally dying but then when he confessed he says that his life that life returned to him pero cuando él confesó dice que la vida retornó a él déjenme contarle la historia había un jovencito su nombre era su nombre era Johnny it was this young man whose name was Johnny and él tenía una resortera like the one that Barr Simpson always has I forgot the name what do you call that in English slingshot slingshot right he had a slingshot él tenía una resortera but he had a horrible shot he never hit anything nunca le pegó a nada pero de repente fue a la casa de su abuelita ella tenía una mascota que era un pato and so he went to the house of his grandmother and she had a dog pet and so he took a him at the dog and voila hit it on the head killed it y de repente le apuntó el pato a la cabeza y disparó y le dio en la cabeza y lo mató apresuradamente fue y lo escondió debajo abrió un huequito y lo escondió debajo de unas piedras lo que él no se dio cuenta fue que su hermana estaba viendo todo el asunto y así Sally later on cuando era el tiempo de lavar los platos en la casa de la abuela viene Sally y le dice a Johnny recuerda al pato así que él tuvo que hacer los platos lavar los platos y así pasaron tres semanas porque fue de vacaciones estaban ahí con la mamá para vacaciones y así y así fue tres semanas que se pasó con esto él estaba haciendo su trabajo y en addition a eso él estaba haciendo Sally para mantener el secreto hasta que finalmente se agotó su paciencia fue agotada y él dijo no abuela mira yo maté al pato y la abuela le dice yo lo vi yo estaba mirando por la ventana y te lo perdí desde ese momento yo estaba preguntando ¿cuánto tiempo te permitirá que tu hermana te tratara como un esclavo ahora vamos a aplicar esto a nosotros Satan in your conscience is Sally she accuses you before God all the time he says you're a sinner you have no escape you're done you're toasted ahora nuestra conciencia y Satanás y sus ángeles son Sally siempre nos están acusando ustedes hicieron esto ustedes ya no se merecen el cielo se van a perder no tienen salvación cuando tenemos que reconocer que Dios es como la abuela ella él ve todo lo que pasa he's always looking and yet he says forgiven if you claim the blood of Christ you're forgiven él dice Jesús dice si tú Dios es como la abuela que siempre está viendo él está mirando por la ventana y nos dice si tú clamas la sangre de Cristo eres perdonado no tienes que escuchar esas voces del mundo ok no tienes que escuchar esas voces del mundo entonces sabemos que hay gran poder en la oración sabemos que Cristo también está en el cielo y él es nuestro intercesor Hebreos 4 versículo 14 16 dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión de fe now the beautiful thing is that we have Jesus in heaven it says knowing that we have a high priest in heaven who went through the heavens Jesus Christ the son of God let us retain our profession of faith verse 15 says verso 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro vemos entonces so we can see here in Hebrews chapter 4 verse 15 through 17 as we read it says for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses but we have one who has been tempted in every way just as we are yet he did not sin let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help to help us in our time of need entonces podemos ver también que la ayuda que Dios provee tras nuestras oraciones es en tiempo oportuno hay poder que viene de los cielos para ayudarnos cuando tenemos una necesidad so we can clearly see that the help that comes from God is the right help that we need it's in an opportune time it's in our specific time of need podemos ver un aspecto bien interesante de la Biblia con respecto a la oración we can see a very important aspect about prayer here we can read entonces tomo Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo let's open our Bibles in Numbers chapter 16 verse 47 Numbers chapter 16 verse 47 and we can read in the word of God Numbers chapter 16 verse 47 it says so Aaron did as Moses said and run into the midst of the assembly the plague had already started among the people but Aaron offered the incens and made atonement for them recuerdan que en esta ocasión había una plaga que cayó sobre el pueblo de Dios there was a plague that fell upon God's people and he was killing them and so he went to offer incense and prayers which is the prayers of the saints and he served as what? atonement expiación estas oraciones sirvieron como que? como expiación a los pecados del pueblo que interesante que no solo el sacrificio servía como expiación sino que también la oración servía como expiación a mi me sorprendió haber descubierto eso que la oración el poner incienso en el altar servía como? expiación por el pueblo I was very surprised when I realized that that was the case because as they had a high priest a priest interceding for them here on earth como podemos ver en la historia de Lucas capítulo 1 al 10 salía un sacerdote que intercedía por el pueblo y a esa hora toda la iglesia toda la gente estaba afuera orando a la misma hora nosotros tenemos hoy un sacerdote en los cielos que intercede por nosotros so just as there was there was that priest on earth that interceded for the people we have a priest in the heavens that intercedes on our behalf finalmente David continúa diciendo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí en Psalm 51 David continúa en su oración crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí quiero enfatizar algo muy importante sobre la oración aquí nos dice claramente si confesamos a través de la oración nuestros pecados Él es fiel y justo ¿para qué? para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y justicia if we confess our sins He is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us from our own righteousness so we should never walk with that weight on our shoulders así que nunca el cristiano debe caminar con ese peso sobre sus hombros quiero contar una historia if I can find it I want to finish with a story here era una tibia tarde de octubre en 1962 y en el Badger Stadium en Madison Wisconsin estaba llenísimo había más de 60,000 acérrimos fanáticos de la Universidad de Wisconsin y todos observaban a su amado equipo de fútbol recibir una paliza contra el estado de Michigan así que fue este año en 1982 en Badgers Gracias.